Atención, Carlos Ramón González dio la orden de comprar congresistas para aprobar las reformas, según matriz de colaboración que tiene lista Olmedo López, exdirector de la UNGRD. El exfuncionario solo contará la verdad si le dan un principio de oportunidad y protegen su vida. Semana confirmó que Olmedo López está listo para colaborar con la justicia. La metriz que ha preparado el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD, junto con su abogado José Luis Moreno, promete generar otro terremoto político en Colombia. Sin embargo, López ha sido claro, solo contará la verdad si la Fiscalía le da un principio de oportunidad. Este medio conoció que uno de los datos más contundentes que revelará López es que Carlos Ramón González, entonces director del BAPRE en el momento de los hechos y hoy director de inteligencia, dio la orden para que a través de la UNGRD se compraran congresistas con el fin de que votaran a favor de las polémicas reformas de Petro en el Congreso. López tiene evidencia de lugares, reuniones y comunicaciones en los que queda claro que está diciendo la verdad. Semana también confirmó que si López recibe beneficios de la justicia y protección, está dispuesto a contar el papel que jugó el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, en todo este entramado de corrupción. También hablaría del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a quien relaciona con la progresión en prestitos en el Congreso. Desde ya se sabe que este lunes la defensa de Olmedo López radicará un documento en la Fiscalía en el que pedirá un principio de oportunidad de manera oficial. De entrada, López está listo para corroborar lo que ha dicho Schneider Pinilla, ex-subdirector de la UNGRD. López contará mayores detalles de la entrega de 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Náme, y de 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara, Andrés Calle. Igualmente, López ratificará que Sandra Ortiz, en ese momento consejera presidencial para la región, fue la mensajera para la entrega del dinero en efectivo, en maletas en billetes de 50.000 y 100.000 pesos. Olmedo López es sin duda una verdadera garganta profunda y sabe cuántos funcionarios del gobierno Petro están involucrados en actos de corrupción a través de la UNGRD y cuántos congresistas recibieron sobornos a cambio de sus votos a favor de aprobar la reforma de Petro, a la fuerza y de forma corrupta. La fiscal Luz Adriana Camargo y el fiscal a cargo de la investigación tienen la palabra. Los colombianos conocerán la verdad siempre y cuando Olmedo López y Schneider Pinilla tengan protección para ellos y sus familias y reciban los beneficios que indica la ley para quienes colaboran de manera efectiva con la justicia.